Y volvemos a la pregunta de si se pueden hacer cosas malas para conseguir buenos propósitos. ¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidísimos de parte de José Carlos Fernández en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal como sabéis dedicado al mundo del cine, a otras cosas audiovisuales y a lo que se nos ocurra. Hoy no funcéis el ceño cuando os ponga en situación, porque os voy a... imaginaos algo que tiene relación con un film que quiero que veáis, que os aconsejo que veáis. Está en la plataforma Netflix. Imaginaos que sois, estáis en la época tumultuosa, época y ominosa época europea nazi, los años en los que el régimen nazi en Alemania desde 1933 a 1945 está vigente, Europa está convulsa, y vosotros sois judíos que os habéis tenido que marchar de vuestro país a Estados Unidos. En Estados Unidos, allí os alistáis en el ejército estadounidense, porque queréis luchar contra los nazis cuando Estados Unidos entra en combate. Bueno, de repente os cogen, os meten en un camión y en lugar de iros con vuestros compañeros, con los miles de soldados que van a luchar a Europa para defender la democracia, la libertad que preconizaban los americanos, te meten en un camión que no tiene ni siquiera ventanas y te llevan a un campamento extraño, raro, porque has sido elegido simple y llanamente porque un oficial te ha preguntado si conocías alemán y te ha hecho una prueba. Si conocías el idioma alemán, que lógicamente lo conoces si vienes de Alemania, si has huido de Alemania, te has exiliado. Y ese camión te deja en un sitio en el que se supone que es un cuartel general en donde o te van a preparar, no te dicen nada, no te comentan nada después de horas y horas en el camión y te llevan a un lugar en el que presupones que te van a preparar para ir al combate o vas a cumplir una misión importante. Hombre, desde luego una misión importante y vas a cumplir. Te bajan del camión y te encuentras con la sorpresa de que te vas a dedicar durante todo el tiempo que pensabas que ibas a combatir, te vas a dedicar a compartir whiskeys, cigarrillos, partidas de tenis, de fútbol y llevar a comprar lujosos detalles y regalos de navidad a los nazis. Acompañar a los nazis que van a hacer esos presentes a sus esposas. Y tú vas a compartir un montón de tiempo con ellos porque vas a dedicarte a cuidarlos. Bueno, pues esta es la historia que nos cuenta un interesantísimo documental que está en Netflix, como os he dicho, porque nos invita a ver más, porque el documental tiene 30 minutos. Ese es el problema que tiene que ser corto. Estuvo nominado a los a los preseleccionado, mejor dicho, a los Oscars de este pasado año 2022. Entre 82 producciones quedó entre las 14 primeras, pero finalmente no fue de los finalistas, los cinco finalistas de los cortometrajes. Hablo de cortometraje documental. Os hablo de, campo confidencial, los nazis secretos de América. El general Wiesel nos reunió en el Pentágono y dijo, caballeros, necesito hacer algo que es ilegal y que podría llevarme a la cárcel. Hay cientos de científicos alemanes y si no los traemos a este país perderemos toda esa tecnología. Bueno, pues disponible desde hace algunos meses en Netflix, la película es realmente una película de animación y está dirigida por una pareja, Mor Lousley y Daniel Sivan, que cuenta la historia de esos judíos europeos que se fueron a Estados Unidos por culpa de la Segunda Guerra Mundial y fueron enviados a cuidar un campamento secreto donde había detenidos muy importantes que eran científicos nazis destinados a trabajar en tecnología espacial y en la tecnología de la fabricación de los cohetes, de las armas y de la incluso futura Guerra Fría. Esa base militar secreta se llamaba PO Box 1142 y fue usada para alojar prisioneros de guerra antes de pasar a hospedar algunos de los principales especialistas en ciencia espacial de la Alemania nazi, entre ellos Werner von Braun, que fue nada más y nada menos que el creador de el cohete V2, un arma de Hitler mortífera con la que bombardeó insistentemente Inglaterra, Reino Unido, Londres y que creó este señor que finalmente se da la paradoja de que termina en Estados Unidos, es cuidado en Estados Unidos por los americanos y al ser cuidado allí la intención de los americanos era que ellos contaran de esos científicos y esa gente que sabía manejar armas y que sabía manejar muchos conocimientos incluso espaciales, como es el caso de este señor, pues que le contaran a los Estados Unidos todo lo que sabían y formaran parte de los proyectos espaciales de Estados Unidos. En este caso incluso von Braun se da la circunstancia, penosa circunstancia, de que después de haber sido el creador de haber matado a miles y miles de personas, fue nacionalizado estadounidense en el año 1955 hasta que murió pues tranquila y apaciblemente y toda su vida se llevó en Estados Unidos. A ver, von Braun es una figura polémica, porque es cierto que en realidad él cumplía órdenes, él hacía lo que le decían los nazis, pero si nos ponemos a discutir sobre este tema en lugar de sobre cine, pues imaginaos el debate que se produce. Pero sí es cierto que él obedeció, que creó esos cohetes y que murieron miles de personas debido a su invento y que después colaboró con el gobierno de Estados Unidos hasta nacionalizarse estadounidense, como os digo. Bueno, pues en el caso de él fueron varias decenas de científicos que fueron llevados al box 1142 y ahí pues la película, este documental, cuenta la historia desde el punto de vista especialmente y particularmente, aunque es del grupo de esos judíos que atendían a esos nazis, de dos, sobre todo uno. Uno de ellos, que son dos, pero uno es el que cuenta en primera persona en el documental, han hablado con ellos dos, es el que cuenta este, cuenta sobre todo lo que lo que él sentía, porque aquí lo interesante de este, lo más interesante de este documental, aparte de la temática que estoy diciendo, son dos cosas. Una, la situación mental, la incomodidad, lo que nos hace pensar al ver el documental sobre como un judío, como una persona que vio sufrir a su, no solamente, no a los, a sus amigos y a la gente de su raza, sino a sus familiares que habían fallecido también, algunos matados por los nazis, como el que los odiaba profundamente, tiene esa dicotomía a la hora de tener que cuidarlos, porque es lo que le ordena su nuevo país y tiene que cuidarlos y atenderlos. Y lo segundo interesante que provoca también al principio una cierta sensación de incomodidad a la hora de ver la película, ya esto es un tema técnico, es el tema de que la película es de animación. Incluso los dos directores, ella y él, ella dice que a ella no le gustó nunca la animación, que bueno, que se hizo, que ha sido la película así, pero que a ella no le gustó la animación. Pero ¿qué ocurre? Que se decidió hacer así, también por dos razones. Una de ellas, bueno, pues por darle también a la animación ese sentido adulto que tiene para que no lo confundamos con esa mala interpretación que existe de que todo lo que se ha animado es infantil, no es así. Y la animación, lo segundo, es que te puedes contar lo que quieras porque puedes crear, no tienes que recurrir, puedes crear lo que ocurrió, lo que sucedió, porque si estás contando algo retrospectivo, tienes que ir al sitio y filmarlo. Claro, si haces la lista de Schindler, eres Steven Spielberg, te vas al campo de plazo, te vas a Cracovia, a ruedas, bien. Pero si resulta que este campo, el 1142, que existió, era enormemente secreto, que no hay documentación gráfica porque no se grabó el campo nunca, documentos clasificados incluso como mucho, y era de alto secreto, no hay material para hacer un cortometraje ni material para nada. Es decir, tienes que recrear aquello, para recrear algo que mejor que la animación. Y la animación que se utiliza no debe de echarnos para atrás porque sea animación. Es una animación de unos trazos sencillos, bien hechos, recorre bien la cámara, entre comillas, lo de recorrer la cámara en animación, recorre bien la cámara a cada uno de los personajes. También es muy elemental ahora, no el trazo, que también lo es, pero a la hora de reflejar el dibujo hecho para identificar a los nazis, que tienen unas características muy claras, y las de los soldados americanos. De hecho, de todas maneras es que fue así, o sea, los nazis llegan al campamento, a esta, al 1142, llegan vestidos de nazis, y allí se les quiere cambiar la ropa, pero ellos dicen que es la única ropa que tienen, e incluso una anécdota que se cuenta en el documental de cuando ellos deciden pedir, que lo que os comentaba anteriormente, que se acercaba la Navidad y quieren unos regalos para sus mujeres, y entonces pues el soldado que cuenta esto, que atendía a los nazis y que él mismo se planteaba, como he dicho anteriormente, si era ético ayudarlos o si era ético cuidar a esos monstruos, pues él les dice que los lleva de tiendas, que el gobierno de Estados Unidos le da un dinero y ellos pues compran bebidas, compran ropa, compran ropa interior para sus mujeres, que hay una cosa muy curiosa en el documental, que no quiero adelantar, y bueno, ahí en el documental a ellos se les ve vestidos con esos largos abrigos de cuero, e incluso uno de ellos iba con un sombrero tirolés típico de la zona centroeuropea, que a los norteamericanos por las calles y en el centro comercial que fueron, que por cierto es propiedad de un judío, pues cuando lo vieron entrar, pues le alarmaron, en el corto se ve como se recrea con animación, como a la gente que estaba comprando allí, pues ve a esos señores entrar tan característicos y que visten de una manera tan distinta a los norteamericanos, a cualquier persona normal, porque van vestidos con la ropa que traían de allí, los abrigos largos, algunos de ellos habían llegado al 1142 con su uniforme y todo, no fueron a comprar con uniforme, claro, pero sí con los abrigos, y entonces pues tanto es así que se terminan llamando a la policía en Estados Unidos para que los detengan porque pensaron que eran gente espías o algo, y la propia policía los detiene, se los lleva y tiene que intervenir el ejército norteamericano para decir de manera secreta que es que son de ellos y se lo llevan al campo de nuevo, en fin. Es un cortometraje muy curioso y con una animación muy respetuosa, con una animación bien hecha, sencilla pero bien hecha, y como os digo, que llama mucho la atención. Llama mucho la atención también, ojo, a esto, a un detalle. Escuchad. Bueno, esta brillante banda sonora está compuesta por Dudu Arán, Eduard Arán, que es un compositor brasileño, que por esta banda sonora, por la de este documental, fue nominado a los Emmy en este último año, no se lo llevó pero lo nominaron. Es decir, que es una composición que está francamente bien, que está muy bien, y también cuando veáis el documental, que dura alrededor de 30 minutos, no dura más, os recomiendo que le prestéis atención porque, aparte de estar muy bien acompañado al desarrollo de la historia, está muy bien el tema final de los créditos. Bueno, ¿y qué fue la PO Box 1142? La base militar secreta, Box 1142, fue usada, como os he comentado, para alojar prisioneros de guerra, antes de pasar a hospedar a algunos de los principales especialistas en ciencia especial de la Alemania nazi. Bueno, a los soldados judíos les ordenó recabar inteligencia de los alemanes y al mismo tiempo mantenerlos felices, y por ejemplo, aparte de comprar esa ropa interior, pues acompañándolos a restaurantes, a clubes nocturnos. El campo estaba ubicado en el área de Washington, D.C., y se mantuvo en secreto durante más de 50 años. Salió a la luz en 2006, cuando el servicio de parques nacionales de Estados Unidos entrevistó a sus guardias retirados, algunos de los cuales, como os digo, aparecen en la película y relatan las dificultades y dilemas que tuvieron para cumplir las órdenes recibidas. Hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta con este documental. Lo digo por si alguien que está viendo este vídeo piensa y dice, bueno, otra vez historia pasada, más vale dejarla porque la historia más vale no tocarla. Hay que tener en cuenta cosas curiosas y cosas inquietantes. No solamente el caso del creador de los cohetes V2 que mató a tanta gente, al final hecho norteamericano, sino que también uno de los supervivientes que cuenta la historia, el principal superviviente, nos habla de que hay una frase demoledor, que dice que la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó muchísimo antes de lo que nosotros creemos. Dejando entrever clarísimamente que la guerra fría ya empezó antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, comenta, afirma, que lo que estaban haciendo los norteamericanos allí en el 1142 no era solamente recabar información de lo que estaban haciendo los nazis, que ya era prácticamente casi, casi, casi agua pasada cuando Estados Unidos entra en la guerra, sino que también lo que ya se estaba pensando ante el panorama futuro que se avecinaba era cómo esa tecnología que habían realizado y desarrollado los nazis se podía utilizar para una guerra fría para presionar al otro país grande contendiente quizá en un futuro y que iba a dominar el mundo junto con ellos y que era la Unión Soviética. Es decir, que la guerra fría ya empieza allí, ya empieza en la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética. En Estados Unidos, debido a preconizar los americanos lo que iba a suceder con la Unión Soviética, ya en el 1142 ya se estaba estudiando la tecnología nazi, la tecnología de este señor, por ejemplo, que él era un científico que lo que quería, el interés que él tenía no era crear armas para matar a gente, lo que él quería era, Von Braun lo que quería era ir a la luna. Él creaba tecnología espacial para los alemanes para ir a la luna y era lo que él realmente tenía interés para hacer, lo que también se dice en el documental. Pero todo eso ya era material que los americanos estaban guardando para hacer esa guerra fría colonia soviética. Así que fijaos cómo esa guerra fría, que ahora vuelve a estar en el año 2022 en boga por lo ocurrido en el centro de Europa con Ucrania, fijaos cómo a veces este tipo de documentales que parece que nos habla de cosas pasadas de hace 80, 90 años, 70 años, no están tan pasados. Y cómo hay que verlos para, aparte de reflexionar sobre su contenido, sobre la ética que puedan tener los personajes que nos aparecen, que son basados en hechos reales, aparte, nos invita a pensar en el presente, en lo actual, en que seguimos, seguimos con esa guerra fría y con esa lucha por la tecnología para al fin y al cabo matar y por la carrera en el espacio. Amigos, os dejo con esta recomendación de que cuando podáis en Netflix vayáis y busquéis este documental que es muy corto, que se ve en nada, pero sobre todo que invita a la reflexión, que eso ya se tarda más después en sacar las conclusiones, porque es una de las cosas que más merece la pena y está ahí desde hace unos meses, está ahí y os invito, os invito a verla. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por estar atento a último estreno. Ah, por cierto, suscríbete, que si no estás suscrito, ya sabes, no te podemos avisar de que hay nuevos vídeos, videocríticas, videoreportajes dedicadas al mundo del cine. Hasta otra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!